La comuna capitalina destina 80 millones de córdobas para la limpieza de cauces en Managua de forma mensual, según la conceja Liliana García. Nos cuesta 117 millones de córdoba anual que se destinan para la recolección de basura en Managua. Si nosotros tuviéramos una cultura de no botar la basura en la calle, si hubiera más sensibilización hacia la población de parte de la alcaldía, si hubiera más propaganda en los medios para no botar basura, entonces nosotros nos tuviéramos ahorrando 117 millones que nos podríamos destinar a proyectos sociales, a mejoras de calle, mejoras de vivienda. Son 68 toneladas métricas mensual que nos viene costando 80 millones mensual. Si se aplicara la norma, existe una ordenanza de la 1301, que es donde viene el control y multa de daños ambientales, donde viene también la multa para donde botan la basura, donde no se debe, permiso de construcción de vivienda, daños ambientales que son la rotura de calle, que son de 5 mil hasta 50 mil, y los daños ambientales que son de mil a 50 mil córdobas. Sí, en cada sesión que nosotros vamos mensual, ahí hay multas ambientales, tanto en permisos de construcción, que a veces la gente omite, construye y omite que tienen que ir a pedir permiso, como también cuando cortan árboles, que no tienen por qué hacerlo, y eso pues cae en la sesión y nosotros pues ahí le damos, lo ejecutamos. La falta de educación porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos a botar la basura en su lugar, a no botarlas en las calles, y que cada vez que pasa esto, que está pasando ahorita con la lluvia, que están inundaciones, que bota casi eso, hay que enseñarle a nuestros hijos de que a causa de que botamos esa basura en la calle, es que pasa eso. García agrega que este monto podría ser utilizado para mejoras y proyectos, si los managuas tuviéramos una mejor educación ambiental. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.